Petro sabía de las movidas turbias de Nicolás desde diciembre, denuncia Juan Manuel Flores para la silla vacía. La primera persona en contarle al presidente Gustavo Petro el caso de su hijo Nicolás fue la segunda hija de sus hijas, Andrea Petro, en diciembre del año pasado. Esto según la versión de su madre Mariluz Herrán y de otras dos fuentes cercanas al presidente que pidieron no ser citadas. La versión es esta, Day Vázquez, la esposa de Nicolás Petro contactó a Andrea que vive en Francia y le contó de su ruptura con Nicolás y que quería hacer público que él se había quedado con mil millones de pesos de aportes para la campaña presidencial que no reportó. El presidente Gustavo Petro ha evitado ser específico sobre el momento en el que se enteró de los señalamientos en contra de su hijo. No sé exactamente el tiempo, pero yo hablé con Nicolás sobre los rumores, me negó todo, dijo Petro en su entrevista con Cambio este fin de semana. La versión de Petro es que en cuanto supo de las acusaciones de la exesposa de su hijo, el 1 de febrero actuó inmediatamente. El mismo día que hablé con Day y me alertó, tomé la decisión de advertirles a todos los ministros que no hubiera ningún tipo de relacionamiento con mi hijo, dijo Petro. Pero, según la versión de Herrán y las otras dos fuentes, no es cierto que el presidente haya actuado en cuanto supo de la acusación. Petro habría sabido desde diciembre de los señalamientos contra Nicolás y al menos por dos meses no hizo nada. A la luz de Herrán, la exesposa de Petro y mamá de Andrea Petro, dijo, Day y Andrea eran cercanas porque ella y Nicolás pasaban vacaciones en Francia. Day va a Francia en noviembre y le cuenta a Andrea que Nicolás se fue con Laura Ojeda. Allá en Francia Day le cuenta muchas cosas a Andrea, pero no lleva pruebas. Entonces Andrea viene a Colombia y le cuenta todo al papá, también sin pruebas. La idea era que el papá llamara a Nicolás al orden, pero Nicolás no quiso hablar con él, agrega errado. Otras dos fuentes que lo supieron de primera mano ratificaron esa versión. Andrea le cuenta al papá todo lo que viene pasando desde diciembre, dijo una de las fuentes. Tras la publicación de este artículo, Andrea Petro, quien inicialmente dijo vía a su jefa de prensa que no daría declaraciones, le dijo a la silla que su mamá mintió. Estoy viendo un afán de protagonismo de mi propia mamá. Eso no es verdad. Day sí estuvo en Francia, pero no me habló de eso, sino de su tusa. Me enteré mucho después, en enero. Day me comentó las cosas porque tenía miedo por su vida como tres días antes de encontrarse con mi papá. Y yo le hablé a él de las sospechas que tenía unos pocos días antes de que hablara con Day. Digo, en cualquier caso, Andrea Petro sí estuvo en Colombia en noviembre y asistió a varios eventos de gobierno. Desde ese momento, según Mariluz y otras dos fuentes cercanas al presidente que pidieron no ser citadas, Petro sabía de las acusaciones contra Nicolás. Y en los dos meses en los que Petro guardó silencio, en mes de diciembre y enero, Andrea Petro criticó públicamente a su hermano Nicolás por otros temas. Primero, cuando Nicolás Petro dijo que no estaba de acuerdo con la compra de aviones de combate, Andrea le respondió defendiendo a su padre con el argumento de que era un asunto de seguridad nacional. Después, en enero, Andrea Petro volvió a criticar a Nicolás, esta vez por su reunión con Musa Besaile. No nos metan en el mismo costal. Si él la embarró, lo hizo solito. Nosotros somos la familia presidencial y como tal tenemos que dar ejemplo. Publicó Andrea Petro en enero, antes de que estallara el escándalo de Nicolás. Petro habló con Nicolás recién a finales de enero, un par de días antes de citar a Day Vásquez en la casa de Nariño, el primero de febrero. Es decir, según la versión de las tres fuentes que después de que su hija le advirtió el escándalo, el presidente se habría tomado un tiempo antes de confrontar a su hija y solo actuó en público cuando era eminente que se conociera el escándalo. Petro sacó el comunicado en el que pide investigar a Nicolás el 2 de marzo a las 12 y 45 de la tarde, unas horas antes de que Vicky Dávila publicara la entrevista con Day Vásquez que iba a conocer la noticia. Por tal, la silla vacía confirmó que el presidente estaba enterado de que ella iba a dar la entrevista y que por eso sacó el comunicado. Ahora la versión del presidente ha sido que no dudó en tomar la decisión de pedir que investiguen a su hijo. En su entrevista con cambio dijo que sentiría admiración por un presidente que hiciera lo que él hace. Si hubiese observado a un presidente que le hubiera dicho a ese fiscal, investigue el familiar X, me hubiera causado admiración el presidente, dijo Petro. Sin embargo, según las versiones de Rand y dos fuentes cercanas al presidente, lo primero que Petro hizo fue guardar silencio por dos meses, algo que Andrea Petro niega.